Música Bueno, él venía el sábado, fue a la casa de la novia, venía, salió de, venía por Odrio Lago, cuando dobla, por Rawson, está oscura esa calle, y no lo vio, no lo vio el pozo, no lo vio y bueno, cayó el pozo ese, que ya se ha reclamado un montón de veces ese pozo, hay vecinos un montón, porque por ahí hay gente que se ha caído, autos que a veces se ha caído ahí, y se reclamó un montón de veces ese pozo, así que, porque sabíamos que algo iba a pasar, igual, le pasó a mi hijo, lamentablemente le pasó a mí, lo tuvimos encañada, Vos lo viste el pozo, vos lo viste el pozo, Esther, como qué tipo de pozo es, lo viste? ¿Cómo? ¿Lo viste el pozo, digo vos, lo alcanzaste a ver o no? Sí, 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 lo veo siempre, lo paso todos los días yo por ahí. ¿Cómo es? A ver, describir un poquito, que falta una loza o se rompió, ¿cómo es? Sí, era un pozo que está ahí, que está la loza rota, y está hundido, porque tanto que pasa, malos autos, se hundió, le ponen un palito, le ponen, pero la gente de noche no lo vea el palito ese, que pongan un tambor, o que lo arreglen, que lo arreglen, porque así como mi hijo, lo que le pasó a mi hijo, peor por haber pasado, y él, gracias a Dios, está bien ahora, pero hubiera sido otra cosa, sí. Claro. ¿Está mejorando entonces? ¿Sigue en terapia o ya lo han sacado? Sí, está mejorando ahora, él está bien, él entró en un coma farmalógico, por el severo golpe de la cabeza, está, estuvo con respirador, ahora está mejorando, ya le sacaron el respirador, hoy le sacaron el oxígeno, pero va volando bien, todavía sí en estado crítico, todavía sí, porque todavía el doctor H dijo que tiene todavía el cerebro inflamado, por ahí se acuerda él de cosas y por ahí no se acuerda. Claro, claro. Pero... Perdón, sigue, sigue. Un golpe muy, muy, muy grande. Claro, sigue en terapia, entonces. Sigue en terapia, sí, si no sabemos hasta cuándo, porque sigue todavía en terapia. O sea, ahora le encontraron, o sea, una infección en los pulmones por el tema que él tragó sangre. Ah. Al no poder respirar porque pasó, y cuando él cae, pasa un bombero, porque el amigo le estaba haciendo respiración y cuando estaba él ahí, pasa de casualidad un bombero y el bombero me lo ayudó, porque si el bombero... Yo hablé con el bombero, no sé quién es, no me acuerdo en ese momento, pero hablé con el bombero y el bombero me dijo, si yo no le hacía respiración boca a boca, él él se te moría, porque cuando el bombero le hace la respiración boca a boca, él devuelve, cuando al devolver esa sangre, él respira, como que reacciona. Pero reaccionó en ese momento, porque ahí él ya parió el conocimiento y no lo recuperó más, hasta ayer. Qué barro, ¿no? Qué importante que es ese tipo de práctica rápida, ¿no? Qué importante, digo, no es la primera vez que de esta manera se salva una persona. No, no es la primera vez, no es la primera vez. No, no lo vio. O sea, por ahí hay muchos que decían que mi hijo venía tomado, otros decían que mi hijo venía drogado, y no, en el hospital, cuando yo lo llevo al hospital me lo tuvieron 14 horas arriba de una tabla. En el hospital, en el hospital de Cañada me lo mandaron acá a Rosario, supuestamente con un coma alcohólico, y tenía sustancia en la sangre, supuestamente alguna droga que él había tomado. Cuando llego acá al hospital, lo primero que me le hacen es tomografía, a las 4 y media de la tarde me lo trajeron, de las 3 y 4 de la mañana a las 4 y media, a las 5, me lo mandaron recién acá. Cuando me lanzaron al estudio me dijeron que no, que sí, él tenía un poquito de alcohol, pero no era un alcohol como para que él decidió no poder conducir. No le encontraron pruebas que él tenía droga, porque yo no sé lo que es mi hijo. No tenía, no, él no había consumido droga. Fue, el accidente fue porque se comió el pozo de noche, no lo vio, no lo vio. ¿A qué hora fue esto? Yo decía que estaba alcohólico, sí. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? A las 4 de la mañana, más o menos. ¿Y no llevaba casco Alejandro? No, no porque él iba, o sea, yo vivo, él iba a 5 cuadras, más o menos, de la novia. Y él salió para ir a buscar a la novia porque se venían a casa, pero usted se quedó de la novia. Y por eso yo le dije, ¿lleva a Alejandro el casco? Y me dice, no, porque no, me dice, me voy a buscar a Brenda y vengo. Por eso no se llevó el casco, porque supuestamente iba a buscar a la novia. Mirá si venía él con la nena. Claro, si hubiese tenido casco por allí hubiese amortiguado el golpe. Sí, si hubiera querido el casco hubiera amortiguado el golpe. Pero igual... Sí, sí, acá digamos, primero una falta de la municipalidad, primero hay un error. La falta de la municipalidad... Sí, sí, sí. Hay un error de la municipalidad. Fíjense ustedes, los dos no previnieron. La municipalidad no previno colocando como bien, dijo usted, alguna señalización para que no hubiese ocurrido el accidente. Y su hijo tiene que recordar, porque este es un mensaje que debemos dejar claramente, que la gente tiene que llevar casco, Esther. La gente tiene que llevar casco. Sí, eso sí, eso sí, eso ahí tenía que llevar el casco. Si él hubiera llevado el casco, se hubiera caído como tantas que se caen, se hubiera golpeado, se hubiera raspado. Claro. Está bien. Tengo el apoyo de mucha gente, muchos amigos. Gracias al amigo, al mejor amigo de él, porque él no volvía en sí. Sí, para mí lo de él, que bueno, todos lo conocen por el polaco, me lo resucitó, porque cuando él escuchó la voz de él, mi hijo empezó a aboder en sí, pero tengo el apoyo de mucha gente, lo vienen a ver, que lo que él necesita es que lo hablen mucho, para que él pueda recuperarse, pero bueno, yo tengo el apoyo de mucha gente, que vienen a verlo, me vienen a apoyar. Pero si eso no hubiera todo, mi hijo no estaría acá.